muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bigimon world 2 y vamos como es de costumbre vamos a evolucionar todos los de limón que pueda que podamos como mondi evoluciona y como bueno ahí tenemos bueno aún tenemos algunos asuntos pendientes listo hay algo que quería hacer cuando ya digimon pero no se me olvida hacerlo que es digimon y evolucionar a floraco y aismondia digimon viene en un gigimon listo o no allá vamos bien podría reservar a pandamon para digi evolucionar para digi evolucionar viene con grab leomón pero bueno aunque aún no con algún candidato disponible así que no pasa nada sí por qué no y ahora sí bueno a digi convertir que sí por qué no ya está todo listo ahora nos vemos en el mostrador de misiones listo solamente había que darle unos retoques para digi evolucionar a de puntimón el cual digi evolucionará da a mametiramon listo sonó allá vamos todo el mundo digi evoluciona a de puntimón un revólver con dos revólveres en la mano en tus manos que curioso un revólver con patas con dos revólveres en las manos bastante curioso cuanto menos para digi evolucionaron en el que daría una semejante experiencia a dragón y listo y listo ahora sí voy a mirar la ruta digi evolucionó a sí ahora sí nos ve ahora sí nos vemos en el mostrador de misiones aquí estamos ya hemos completado todas las misiones de digimon especies y ahora vamos a hablar con piedmon para recibir lo que la misión que puedo hacer porque hay otra misión después de esta pero se necesita conseguir el rango platino y y y y conseguir el modo platino el rango platino que diga y como decirlo como que se me va la lengua y como decirlo un rango platino y con y haberse conectado vía wifi de nintendo pero por desgracia no lo tengo no se puede en el emulador así que queda descartada solo quedaría esta misión la de gaia origin y y la prueba para tamer platino bienvenido jonathan tengo un favor que pedirte de hecho eres el único que puede seguro que ya ya habrás oído hablar de ellos pero hay un grupo de digimon llamado gaia origin que reinaron en este servidor normalmente nos dejan ver incluso yo no los he visto solo tenemos una carta suya bla 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 chas galamont y yo lo hemos discutido y hemos llegado a la conclusión de que probablemente estén interesados en ti por tu papel durante los incidentes de crono data llevan pagando este servidor desde antes de que la unión fuera fundada para ellos la unión es un juego de niños pero ahora que un tamer como tu ha surgido tal vez no los conozcan supongo que no todos pensarán igual que estarán divididos creo que están nos están mandando este desafío para resolver sus opiniones sobre vosotros sobre nosotros así que jonath es más un reto dirigido a ti que a la unión así que bueno buena suerte bueno peor que lo pase demasiado rápido el mensaje así que bueno nos vemos en el mapa y ahí se desbloquea una nueva diga área esa área no va no se no sé si 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 es exclusiva porque de digimon world down no sé cuál de esas es exclusiva de digimon world 2 pero bueno a lo que íbamos vamos al trans campo transfer como también conocido como transfer y este va a crear el ambiente de muchos muchas diarias que hemos visitado por ejemplo esta esta es el quien está ambientado en el está ambientado en la como decirlo en el monte ingreso aquí tenemos a super starmon el primer digimon a que nos enfrentamos en el de los random encounters claro ya saben que los repetidos los voy cortando seguramente este va a ser un camino largo así que pues exploraré de dos áreas y lo dejaré por ahí bueno o exploraré hasta llegar al destino final golpe de ojo ah y ahí tenemos a digimon uno de los ancianos digimon ya lo hemos visto con las digivoluciones y andros aumenta el nivel ya está al máximo así que lo voy a degenerar ahorita vuelvo aquí tenemos a babamon otra diyanciana esta diyanciana esta diyanciana está basada en una bruja y aumentamos de nivel sigamos por aquí no es el camino correcto en este lugar hay posibilidades de encontrarnos digamos sagrados y dragones el transfer está dividido en cuatro áreas esta área que también está en el monte ingreso como dije antes ahí aparece podríamos encontrar tanto digimon salvaje como tanto digimon sagrados como digimon dragones por el momento no hemos encontrado ningún dragón quizás sea por cuestiones de suerte y cotemon aumenta el nivel y está al máximo perfecto ahorita vuelvo ahorita vuelvo a naimon lo encontramos en en ciudad en el capítulo de la batalla final pero su origen su origen está en transfer si tenía razón me gana palm es fijo mano mano y listo y listo mano celestial y ganamos y nada que encontramos digimon dragón para aumentarle la experiencia a dragón pero bueno sigamos aquí es un camino cerrado justo lo que quería encuentro con digimon dragones quería encuentro con digimon dragones aquí lo tengo vamos con la mano fatal y por cierto como que hay también va un par de variaciones de wargray mom la orina la que la 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 el guarder monodinal y el black wargray mom y ahora sí golpeo ojo y con eso ganamos y también ganamos experiencia veamos si ya me imagino que ya los dos ya deben tener suficiente experiencia para digivolucionar el revólver ya solamente le falta el nivel al revólver con pistolas y a grey mom también un nivel le falta nivel solamente queda el nivel y listo y ahora sí sigamos explorando parece que ese fue el camino equivocado pero bueno vamos al menos encontramos digimon dragones para darle más experiencia de dragón y aquí tenemos a imperial ramón una variación de imperial ramón y y y y y de ahí venimos creo que he cortado demasiado equivocado, veamos cual camino ir, coger, veamos si este es el camino bueno, el camino correcto o no, ah no, es el camino equivocado, bueno por lo menos ya sabemos, por lo menos exploramos que eso es lo importante, explorar, podemos encontrar cofres y todo eso, y llegamos, veamos que otra área vamos a explorar, el área que está ambientada en la jungla resistor, ahí podremos encontrar Digimon, insecto, planta y bestias, no, no aprender ninguna habilidad porque las que aprenden en esa etapa no son muy buenas, bueno, para esos niveles, aquí tenemos a Kongomon, un Digimon armadura, el cual es, digi evoluciona de Warmon, por el DJI de los milagros Sigamos, aquí el cofre, aquí tenemos a Minotaurumon. parece que no hay no hay movimiento que ataque a 4 bueno, entonces atacaré a 1 a 4 instantáneamente, quiero decir en ciertas áreas aparecen ciertas especies de Digimon en la anterior, como vieron, aparecen Digimon sagrados y dragones en esta, insecto, planta y bestias parece que habrá que dar la vuelta para dar con un cofre efectivamente aquí tenemos a Lotus Mom golpe de ojo veamos, ando, no le da muerte instantánea como dije antes, voy a explorar 2 Transfield áreas y lo dejaré por ahí y listo ya, Agumon está a nivel necesario para Digimon evolucionar a MetalGreymon GlysterGreymon Digimon evoluciona a MetalGreymon podría cortarlo así esta vez no pienso Digimon evolucionarlo a WarGreymon ahorita vuelvo ahorita vuelvo y verán por qué como vieron la razón por la cual no voy a digivolucionar a este MetalGreymon en WarGreymon es porque quiero digivolucionarlo vía DigivolucionDNA a otro Digimon para luego digivolucionar a otro digamos como una cadena digivolutiva por así decirlo no, todavía le falta pero no por mucho tiempo parece que Leon no va a tener participación esta vez en esta área no puede ganar mucha experiencia oscura por obvias razones listo ya vamos a subir por la liana veamos ah, ahí podemos conseguir allí a conseguir cofres así que ahorita vuelvo aquí tenemos aquí tenemos a Rosemont y Gran Quagamont cañón destructor veamos si con esto acabamos con los dos Digimon al mismo tiempo en el mismo turno o no así es veamos vamos a ir por ese cofre vamos ups no me acuerdo un momento no conseguí algo voy a mirar quizás me haya pasado un poco con los cortes no no en la se pero me no no Sigamos, veamos, el revólver con patas, el revólver con revólveres, ese Digimon sí que se ha ganado muchos apodos, ah, y cogí el objeto mediante el corte, bueno, no pasa nada, por lo visto este es el camino correcto, y listo, parece que hemos recortado algunos caminos, y llegamos al campo, el área que imita la isla Proxy, pero lo voy a dejar por ahí, si les gustó, no olviden darle un Digi Like, suscríbase si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!